Muy amables, gracias. Y hoy vamos a platicar con Adriana y Alejandro. ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte. Desde aquí, para que no nos estemos atravesando. Bueno, pues, ¿hay buenas noticias? Platícame. Sí, pues mire. A ver, ¿quién de los dos? Con mucho gusto. Agradecemos de nuevo la invitación para estar aquí. Y ahora con el gusto de darles una buena noticia. La semana pasada hubo un nuevo intento por parte del gobierno del Estado para buscar la manera de legalizar el aborto, tratando de colar en una iniciativa de ley que mandó el gobernador, entre otros puntos, uno a favor del aborto. El martes 6 de octubre fue la votación en el pleno del Congreso y con mucha alegría podemos anunciar que los diputados se portaron a la altura de las circunstancias y fue rechazada esa iniciativa de ley a favor del aborto por 29 votos. ¡Guau! Es decir, 29 diputados de los 30 que componen el Congreso echaron para atrás esa iniciativa del aborto, lo cual para nosotros nos enorgullece, que se respeta la voluntad del Estado de Morelos, es un Estado que está a favor de la vida y el Congreso lo ha demostrado una vez más. Estamos muy contentos. ¿Eso qué significa? Respeto por la vida, ¿no? Por la vida y por los valores fundamentales del ser humano. Los mexicanos los tenemos muy arraigados y a pesar de todas estas iniciativas, una tras otra que se vienen sucediendo por todos lados, se sigue demostrando que el pueblo mexicano ama la vida. ¡Qué bueno, qué bueno! La verdad es que eso nos llena de alegría, porque, bueno, debemos estar todos los mexicanos a favor de la vida, en todas sus consecuencias, ¿no? Así es. ¿Cómo seguir trabajando para ello? Pues, bueno, antes que nada, queremos darle las gracias a nuestros legisladores, pues, por haber defendido la vida y con ello, pues, a todas las familias morelenses. Y, pues, Morelos se pone como ejemplo de un Estado a favor de la vida y invitar a todas las familias de nuestro Estado, pues, a que estemos vigilantes a todas las asociaciones civiles, a todas las iglesias, a toda la gente, a todos los morelenses, a que sigamos defendiendo valores que son importantes para nosotros, en especial la vida y la familia, y con consecuencias muy positivas para todos nosotros si lo logramos. Ahora, esto, ¿qué repercusión pudiera tener en toda la República Mexicana? Sentimos que habrá eco. Estamos optimistas de que sucederá y con ello México se verá fortalecido, porque si las familias están bien, México está bien. Que en realidad es lo que necesitamos y con urgencia. Así es. Le conviene a nuestro gobierno defender a la familia y defender la vida. Por supuesto. Muchas gracias. ¿Qué otra cosa pudiéramos anexar a esta alegría de comunicación que nos estás dando? Bueno, pues que estaremos vigilantes de las políticas públicas que se propongan y no en un afán de molestar a nadie, sino simplemente defender lo que es importante para la familia mexicana y estaremos al pendiente de todo eso. Estaremos muy, muy al pendiente. Claro. Adriana Caramba, pues muy amable. Gracias por esta información que nos llena de optimismo y bueno, decir sí a la vida es decir sí a todo. Gracias Alejandro. Muchas gracias por invitarnos. Gracias Don Mójica. Muy amable. Nos vemos dentro de ocho días. Dios mediante, gracias. Ándale pues. Gracias. Nos vamos. Esto es En Serio Noticias.